¿Qué significa este premio para ti? Pues significa mucho honor, pero mucho compromiso a la vez, porque pues seguir avanzando en lo que hacemos día con día, estar con dichas personalidades me hace sentir hasta escalofríos, la verdad es que a veces no te la crees, que estés con tanta gente tan importante, pero yo creo que cuando uno trabaja con pasión, con amor a este país que tanto queremos y no hay casualidades, a cada quien le toca estar donde estamos y pues me siento muy agradecida con Dios, muy agradecida con el Instituto México-Israel y con toda la gente que me apoya, porque esto no es mío, esto yo creo que es un equipo de gente que cree en nosotros y que está de la mano con nosotros día con día. ¿Cómo va lo del Instituto Nacional de Pediatría? Pues estamos haciendo todos los días alianzas nuevas con médicos, con enseñanza, con equipamiento, con gente que quiera apoyarnos en distintas áreas, desde dar su tiempo, desde dar su apoyo económico, desde dar ideología para poder hacer estas, como con Dr. Q, que hicimos estas misiones de operaciones de tumores cerebrales. ¿Cómo fue eso? Yo tuve el agradecimiento de conocer a Dr. Q en el 2015, y Mission Brain es una fundación que está fundada en Estados Unidos por Alfredo Quiñones, que es un médico, que es un migrante hace más de 20 años y él quiso venir a México a regresar su enseñanza. Él es hoy reconocido como uno de los neurocinujanos más reconocidos del mundo y él inventó la cirugía del tumor cerebral, es un tumor que se encuentra en un área muy difícil del cerebro y él la inventó y la saca por la nariz. Entonces él vino a México al instituto a operar a estos niños gratuitamente, son misiones, por eso se llama Mission Brain, misiones del cerebro, y hemos hecho ya varias misiones y él me apoya para comprar el equipo médico que requiere el instituto. Entonces hemos hecho una labor increíble y ahora vamos a tener el beneficio de que doctores del instituto se puedan ir a la Mayo Clinic a entrenar por semanas y regresar con esa tecnología, con esa enseñanza. Pero él dice algo muy cierto, yo no enseño a ellos, esto va de la mano, ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellos. Es un hombre muy humilde, con un corazón enorme y hemos hecho una labor increíble. Él ya fue en misiones a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México y vamos a seguir ampliando más en la República Mexicana con estas misiones. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias.